¿Qué es la mesa redonda? Las implantaciones. Voy a lanzar la primera recogiendo un poquito lo que decía Ana al finalizar su charla. Decía, cuanto menos desarrollo, mejor. Venga, vamos a ello. Empiezas… Sí, venga. Te dejo que… A ver, ¿está encendido? Es el 1. Ahora yo creo que sí. Bueno, aquí igual… A ver, aquí estoy un poco en desventaja. Igual tendría que estar Antonio conmigo porque es que tengo… Bueno, tú sí, tú eres un poco más funcional, ¿no? Pero ellos son técnico o técnico. Entonces, yo digo, cuanto menos desarrollo, mejor. ¿Estamos de acuerdo? Yo trabajo en desarrollo de producto puro y duro. Soy el peor para preguntarle eso porque… Jordi, tomad para que… Pero bueno, sí. O sea, en los últimos años muchos sabéis que me dedico a hotelería y una vertical pura. Entonces, mi caso no es el caso representativo de lo que estamos hablando. En implantaciones de… Hombre, yo creo que el ecosistema OCA más Core, como estandarización de procesos de cualquier empresa que busque incorporar un ERP, que ese punto creo que es importante. Además, un signo claro de que se está desarrollando selváticamente significa que no estás estandarizando los procesos de esa empresa, lo cual después dificulta mucho la gestión. Además de dar mil problemas de mantenimiento, etc. Entonces, el ecosistema OCA yo creo que es muy, muy, muy solvente hoy por hoy como para poder hacer desarrollos en diferentes áreas. Bueno, una… Por nuestra experiencia, por mi experiencia, tú empiezas pensando esto y es como como te dijo Mohamed Talí, esto todo es muy bueno hasta que recibes el primer puñetazo, ¿no? Entonces, te das cuenta de la realidad, ¿no? Y dices, no, no, yo lo voy a hacer todo estándar, todo perfecto y no voy a tomar una coma. No va a ser así. Vas a llegar y va a ser un proyecto súper complicado y vas a verte con una marea de requerimientos que no vas a saber cómo afrontar al principio. Nosotros, como todos, pues nos encontraremos con esta situación. ¿Qué hacemos nosotros? Pues aplicar tres conceptos. Intentar modularizar, estandarizar e intentar conseguir la escalabilidad. Y intentamos pensar siempre en estos términos. Entonces, OCA nos ha servido muchísimo, digamos, como forma de pensar. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros es, bueno, sabemos que el proyecto es muy complejo y va a requerir muchos desarrollos. Vamos a establecer, pues, un framework, una base que sea lo más estandarizada posible. Lo más estandarizada posible. Y que nos permita luego crecer sobre esta base, una base que sea estable. Entonces, invertimos muchísimo tiempo en aportar, digamos, apoyar a OCA a construir motores flexibles que sigan estos principios de escalabilidad, módulo de debilidad. Y entonces sabemos que luego construiremos algo en una base sólida. Acabará habiendo muchos desarrollos a medida. Puede ser, se puede dar el caso, pero estás trabajando ya con la base. Dices, bueno, es que Odúes ya es una buena base. Sí, sí, pero es que necesitas más buenas bases. Y comentar que en los 12 años o 13 ya, que no sé cuántos son, que llevamos en esto, ni una sola implantación ha ido, además del Odúase, módulos de OCA, la localización y demás, ni uno ha ido sin algún módulo a medida. Igual todos son hipercomplejos y tal, pero todos tienen alguna cosilla, o sea, mínimamente, que es suya, que no es de nadie más, que no es estándar, que no es de otros. Entonces, se lo tienes que hacer. Pedro. Bueno, pues yo voy a echar mano del primer comodín del día. Hay que desarrollar lo justo. ¿Y qué es eso lo justo? Bueno, pues precisamente una de las cosas que decíamos de broma, la de gatitos en Internet que han muerto por la de líneas de código duplicadas de Oduke y por ahí pululando en repositorios privados. No, pues esa es una de ellas, el hecho de no desarrollar el principio dry, de R y griega, de don't repeat yourself, no te vuelvas a repetir y de eso hay mucho. Y luego lo que comentaba Jordi de la escalabilidad es muy importante. Cuando tú haces un desarrollo, si ese desarrollo lo enfocas de tal modo que cubra el caso de uso de tu cliente, pero que esté abierto dentro de que no suponga una complejidad mucho mayor a otras posibilidades, pues te hace que en el futuro las capas custom que puedan ir viniendo sean mucho más pequeñas. Entonces, la clave para esa escalabilidad es la capacidad de abstracción del problema hacia un enfoque más genérico. Y consiguiendo eso, pues ahí llegas a un... Hay ciertos módulos que han tenido en nuestra parte más fase de diseño que de implementación de desarrollo como tal. Y eso es lo importante y es lo que también no seamos llaneros solitarios y de esto de disparo al primero que viene. Un botón aquí, tres campos más acá. No, pensemos en esos desarrollos, intentemos encauzarlo en estándar más OCA y lo que no, pensemoslo de la manera en la que vaya a estar bien encauzado para ese cliente y para futuros. O ese cliente en el futuro, que también pasa. Estamos hablando de esos errores, de esas dificultades, pero ¿cómo se afrontan las soluciones cuando nos encontramos en ese momento, Ana? Tiene que ser un entente con los dos. Tiene que ser algo puesto en común directamente con el cliente. No puedes ir a tu aire. O sea, tienes siempre que buscar la solución en conjunto con ellos. O sea, pues sentarte y hablar. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que es importante empatizar con el cliente, como decías tú antes. Y ahora pienso mucho en que tienes que conocer, ponerte en la piel de ellos y ese esfuerzo no es algo que tienes que ponerte en la piel el día que empieces el proyecto. Es que tienes que pensar mucho antes de qué tipo de cliente te vendrán, qué es lo que te preguntarán y debes estar preparado. Porque si no te preparas para eso, el día que empiezas a entrar en contacto, pues no estarás preparado para atender y todos serán sorpresas. Entonces, eso también nos obliga un poco a repensar a quién nos queremos dirigir. No podemos atender a todo el mundo por igual y pensar que esto funcionará siempre. Porque entonces te encuentras estas sorpresas. La gente no se siente entendida, escuchada. Y yo creo que ahí, pues ese trabajo de reflexionar a quién me voy a dirigir y a qué se dedican, cómo fabrican, cómo hacen las cosas, cómo venden. Es verdad que no vas a entrar, pero tienes que hacer ese esfuerzo. Esa es la idealidad. O sea, si tú consigues tener un equipo de marketing o un tal, donde coges un nicho de mercado, lo que decías tú, un nicho de mercado que dices, mira, pues estos mil clientes van a ser de este sector y tal. Pero es que a nosotros no nos pasa. O sea, de repente te entra... Nosotros tenemos desde un colegio con cuatro mil alumnos, que hemos hecho toda la gestión educativa del colegio, que qué tendrá que ver con una empresa que hace cerraduras u otra que hace proyectos de recursos humanos, de selección de personal. ¿A quién dices que no? Porque es que, por ejemplo, a mí me molan los retos. Es como decía Darío el otro día, cuando me solucionó la vida, me lo aburro. Pues es que, claro, un proyecto nuevo, de un sector nuevo, de una cosa que hasta ese momento no has hecho, es súper retador. O sea, te motiva, te apetece. O sea, entonces aprendes, ¿sabes? Entonces, yo no me puedo enrocar o enfocar en solamente una cosa. Y eso es probablemente un problema, pero tienes que lidiar con ello. Y si te llega, pues bueno, no pasa nada. Hablas, entiendes, enfocas, abstraes y buscas la solución. ¿Sí? ¿No? Digo yo. Bueno, estamos hablando todo el rato nosotros. Vuelvo a repetir que si alguien quiere hablar o quiere participar, levante la mano y nos rebata. Eso es, y pasamos el micrófono también. Tenemos más por ahí, creo. Venga, Darío, ¿cómo planteas tú esas soluciones cuando te enfrentas ante esos retos? Yo en el recorrido de Odoo, la verdad, tuve tres fases muy claras. Además, cuando empezamos, empezamos como implantadores, una empresa pequeña. Después tuve una segunda fase un poco más como freelance en el que o daba formaciones o participaba en implantaciones, pero como externo, ayudando puntualmente. Y ahora esta tercera que es muy de producto. Pero en esta segunda en particular, el poder picar en diferentes proyectos, trabajando con diferentes equipos de implantación, formando técnicos, etc. La verdad es que aprendí un montón de todo esto. Y una de las cosas que me parece más, os ha dicho titular, es separar el grano de la paja. O sea, quiero decir, tú estás en la implantación, el cliente no conoce Odoo, tú no conoces al cliente, hay un montón de ruido y yo es como si, es importantísimo dibujar una línea de en este camino no puede fallar nada. O sea, en el primer paso puede fallar todo. Del 100% de las cosas que se ponen encima de la mesa como necesidades, imperativas, que no tal, hay una línea delgada, un camino, hay un workflow en el que no puede fallar nada. Y no hablo de código, hablo de personas, hablo de un flujo en el que si esto funciona, el resto va. El resto remonta a esa curva que enseñaba Ana. Pero si falla esa línea, olvídate, porque ya rompiste la credibilidad. O sea, la tecnología, no Odoo en concreto, la tecnología yo entiendo que tiene mucho de magia negra, lo cual hace que la confianza en que lo que me estás diciendo tú, Ana, me lo crea, de que esto cuesta un montón y esto no, porque esto cuesta un montón y esto no. O sea, es un botón, es lo más natural que te estoy pidiendo, ponme un botón con eso. No. Es que ese botón te rompe 18 cosas. No, no, o sea, y te va a costar 200 horas. Como, pero es un botón. Y luego, pues igual otra cosa que ellos piensan que es súper compleja y que no se puede, pues es una tontería de ponerles un filtro en una vista o hacerles cualquier tipo de... ¡Joy, qué chulo! Y en dos meses, cuando conozcas el sistema, te vas a dar cuenta que ese botón no valía o pervertiste el flujo de lo que fuera. Eso es, yo creo que una de las dificultades al lidiar con eso, más... Que no es nada fácil. Pero bueno, en tratación de nosotros. Lo que no hacemos tampoco es veros, ¿eh? Porque, o sea, no... Por aquí mejor, Fran. Hola. Sí. A ver, yo tengo una consulta que suele ocurrir, o me parece que suele ocurrir. ¿Cómo lidiáis con el cliente que quiere una modificación? ¿Cómo se lo transmitís al desarrollador para que este desarrollador entienda que el cliente lo necesita y no diga que no es posible? Que el desarrollador diga, pero ¿para qué quiere esto? ¿Por qué necesita esto? Esto nadie lo ha pedido. ¿Cómo intentáis convencer tanto al cliente, si lo necesita realmente, al desarrollador que lo haga, o al contrario, explicar al cliente cómo puede indicar el desarrollador que esa tarea o ese botón que tú indicabas realmente no es necesario porque lo tiene en otro apartado? Intentar convencer a uno por una cosa e intentar convencer al desarrollador de lo contrario. O de establecer... Bueno, no sé si me ha explicado. Sí, yo creo que ha quedado claro, Pedro. Bueno, pues no sabemos tu nombre. Gustavo. Pues nada, Gustavo, encantado. Bueno, y nada, a ver, ahí yo lo primero que hago es bajar a cuál es la necesidad del cliente. No es necesario... Tú no me digas, quiero un botón. Dime, quiero tener este proceso, quiero cubrir esta necesidad de negocio, llamémoslo. Y hasta llegar a eso puede haber bastante tiempo, hasta que te entiendas sobre qué es lo que quiere y por qué te está pidiendo eso. Entonces, ahí hay una fase importante que podemos hablar de consultoría, de decir, voy analizando esto y muchas veces, esto es como decía el doctor House, el paciente siempre miente. Y es que no es que mienta porque sí, sino porque no sabe tampoco lo que quiere o hay una parte que no te la está contando porque saben, lo tienen ya perfectamente asumido. Y es que a lo mejor quieren hacer algo porque en la fase anterior del proceso ya se había desvirtuado y arrastraban ese problema. Entonces, eso, el llegar a determinar eso puede ser el 80% de las cosas, a veces el 100%, porque directamente lo matas ya cuando dices, ah, que era por esto, y lo puedes resolver antes. Pero, oye, muchas veces, como venimos diciendo todo el rato, el cliente cuando lo dice es por algo y tal, pues se llega a un entendimiento de qué es lo que se quiere. Y entonces, te pones a decir, ¿qué tenemos ahora mismo? Pues tenemos esto, podemos instalar este otro módulo que ya existe, que te resuelve esto de esta manera, pero no es exactamente igual, pues lo presentas al cliente y le dices, vale, sí, tengo todavía dos pasos, ¿se puede quitar uno? No, sí, tal. Y algunas veces, pues ya se llega a decir, vamos a hacer un desarrollo. Y entonces es donde entra la otra parte de la maquinaria que hemos dicho, pues vamos a hacer ese desarrollo para que cubra esta necesidad que han planteado y que ya sea destilado de una forma genérica, no solo para ese caso, sino a lo mejor, pues que diga, oye, al final es que la necesidad que tenían era una tesorería. Pues venga, vamos a intentar hacer esa tesorería, que no sea para solo ellos que tienen estos ingresos así, sino hasta otro. Es más fácil de decir qué hacer. Yo creo que... Obviamente, el consultor tiene que tener conocimientos, aunque quieran mínimos de programación o de desarrollo, ¿tiene que consultarlo al desarrollador antes? No, a mí no. Para mí, el consultor lo que tiene que hacer es entender al cliente y luego ser capaz de transmitir al equipo técnico lo que hay que hacer. Y no se me ha dado nunca el caso de que un técnico me diga... En Odo hay muy pocas cosas que no se pueden hacer. O sea, no es no se puede hacer. O sea, seguramente se puede hacer. Pero muchas que no se deben. Pero muchas que no se deben, efectivamente. O sea, ese es el tema. Pero para mí, con el cliente, o tiene que ser un desarrollador con fuertes capacidades de consultoría, para poder... Digo, en ese primer golpe inicial, después ya no. Cuando ya se crea el equipo, ya directamente, que el cliente pueda hablar, que le da soporte directo del técnico, ya sabe el técnico perfectamente todos los procesos, funcional y demás, ya entonces, bueno, pues el consultor queda un poquito más al lado. Pero en ese primer golpe de implantación, o sea, tiene que ser el consultor el que defina junto con el cliente a dónde quieres llegar. O sea, nunca ponéis al cliente y al desarrollador frente a... Una vez arrancado, sí. Una vez arrancado, sí. Una vez arrancado, ya ha conseguido un trabajo de consultoría. Sí. Ya ha posado la definición. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, mi pregunta cambia un poco el tema, ¿no? Decía Ana que rebatiéramos. Yo, ante tanto talento concentrado ahí, no me atrevería tanto, ¿no? Ahí, no. Bueno, la pregunta va por... Es casi como una pregunta de asesoramiento matrimonial. ¿Qué hacemos para que no se pierda el amor por Odú? O sea, hay momentos en los que se puede entrar en el desencanto, esa curva que va hacia abajo. Y decía Ana que podemos rozar la zona de fracaso varias veces. ¿Cómo hacemos algún truco para que eso no se pierda? ¿O es que no existe método? ¿Tenéis alguno vosotros? Porque yo no. O sea, truco no hay. O sea, es que no te sé decir tampoco exactamente la situación o no existe una causación o no. O sea, en ese momento, pues tienes que reaccionar de la mejor manera posible. Y si hay que poner encima de la mesa toda la junta directiva, la pones. O sea, quiero decir, no sé. No sabría decir un truco para salir de ahí. Igual Jordi puede decir que estás muy callado por eso. No, yo creo que si vas por delante, ir por delante del cliente con respecto a las expectativas que crees que tendrá, siempre ayuda. Entonces, en este sentido, si consigues conectar con lo que necesita y has conseguido dar, digamos, no solo a nivel de Odú, sino más bien a veces no es Odú, es el proyecto, es cómo lo estás llevando la relación, la comunicación, la formación. Si te has podido avanzar antes y estás entregando las cosas a tiempo, comunicándolas bien, eso es lo que decía Ana, el software es un 5%. El cliente se va a enamorar de cómo se siente atendido y el software será algo que fluirá de forma natural. La otra, el otro aspecto es que también las empresas tienen unas expectativas. O sea, digamos, tú puedes ver, Odú es un sistema de gestión que en un momento los sistemas de gestión se utilizaban para introducir datos, pero hoy en día las expectativas de una empresa, a mi entender, es llegar a... No, no, es que el ERP es un sistema de automatización que tiene que escalar. Y la productividad, hay unas expectativas de productividad muy altas, de llegar a nuevos mercados. El e-commerce, pues, no pasar fronteras. Eso requiere que ya no es un sistema de, digamos, de soporte, empieza a ser un sistema estratégico. Bueno, entonces, quiero decir que las expectativas que tiene la gente de un sistema de estos van a ser más altas. No me refiero al, digamos, al usuario final que utiliza esta acción a otra, sino que también en el nivel más de dirección lo que esperan es que todo fluya muy rápido. Y a IODU, pues, a lo mejor es un sistema que cuando de base, pues, está muy abierto, tiene muchas puertas abiertas y muchos pasos que, a lo mejor, pues, como parte del proyecto hay que automatizar. Y esa automatización puede variar, hacer variar, digamos, proyecto a proyecto. Entonces, yo entiendo que hay gente que dice, ¿y por qué no se me crean las facturas automáticamente cuando he pedido, cuando el albarán se ha entregado el producto y se envía el correo automáticamente al cliente y tal y cual? Pues, todo este trabajo que la gente espera, ¿no?, de saque, a lo mejor te tienes que avanzar tú y pensar, ¿no? Estoy tratando con un e-commerce. Pues, oye, se supone que todo esto tiene que estar solucionado. Sí. Y Jordi ha hecho un apunte súper importante. O sea, hay muchas empresas que consideran el sistema informático el rollo donde yo tengo que meter el dato. Una vez que ya he hecho lo que tengo que hacer, luego ahora lo registro, ¿no? No. Hay que cambiar esa mentalidad y presentar Odoo como un sistema que te va a ayudar a agilizar tu trabajo. O sea, tu trabajo no es introducir los datos una vez que has hecho el trabajo. O sea, no. Es al revés. O sea, mientras estás metiendo el dato, estás haciendo el trabajo. Y ese cambio mental cuesta también, ¿eh? En algunas empresas cuesta bastante. O sea, a mí cuando me preguntan, ¿se puede exportar archivos a Estel? ¿Qué respondéis? Efectivamente. ¿Para qué? Si necesitas exportar... A ver, no digo en un caso puntual, donde tengas que hacer yo qué sé qué y llevarte a donde... Bueno, vale. Pero si tú en el día a día estás exportando datos a Estel y eso lo consideras parte de tu proceso, algo hemos hecho mal. ¿Vale? O sea, algo hemos hecho mal. Algo hemos definido mal. Porque la cuestión es evitar esos flujos de trabajo fuera del sistema. ¿Vale? Entonces, el día uno, prácticamente el 99%, 98 diría. Preguntan, ¿y se puede exportar a Estel? Y les digo, sí, pero lo dejamos así. ¿Vale? Se puede, pero vamos a intentar evitar eso en la medida de lo posible. ¿Vale? Lo que sí a veces tienes que hacer es importar datos de un Estel. Eso sí, porque igual tienen, yo qué sé, máquinas externas que no se pueden conectar o sí o no, lo que sea. Bueno, pues eso sí puede formar parte de un proceso, ¿no? Pero el exportar a mí me mata. Una de las habituales, ¿no? Bueno, creo que hay una preguntita por ahí. A mí me gustaría comentar sobre esto primero. Ah, Pedro, perdona. Nada, volviendo en lo de que el usuario no se desenamore, yo distinguiría primero dos tipos de usuarios. Uno son los usuarios rasos, que son los que están haciendo el día a día, que tienen que meter cada una de las cosas. Y por otro lado, un perfil ya directivo que tiene que explotar el sistema para obtener datos. Y son totalmente antagónicos. Lo que es para contentar a un usuario raso va a generar probablemente descontento en el directivo. ¿Por qué? Pues porque el directivo necesita datos y el usuario lo que quiere es meter menos datos. Entonces, ¿qué hay que encontrar? Hay que encontrar ese equilibrio para que el usuario que tiene que meter esos datos le sea lo más ágil posible y el directivo obtenga esos otros datos. Entonces, no olvidemos que al final Odoo es una herramienta. Y en general podemos decir que lo que causa el desenamorarse es que la herramienta pase de ser una ayuda a una carga. Ese es el criterio general. Ya podemos bajarlo a cada uno de los niveles y, claro, pues podemos, como decía Jordi, hacemos una automatización que no provoque pasos innecesarios que no le aportan valor a ese usuario raso. Y lo mismo, que haya un equilibrio entre los datos que meten y se pueden obtener de forma automática para que el directivo siga teniendo lo que necesita para desarrollar su trabajo. Así que, en ese criterio subjetivo es lo que hay que moverse para ya concretarlo en cada uno de los pasos. Uno de los aspectos es, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con Pedro, el aspecto, por ejemplo, de la integración de los datos, que es el gran beneficio de un sistema que integra precisamente el directivo, pues puede acceder a todos los datos conectados, ¿no? Los flujos están conectados entre sí. Entonces, muchas cosas, no sé si habéis experimentado veces, que alguien te dice en un departamento de marketing, de ciertos departamentos, te dicen, no, yo es que tengo esa herramienta externa que va hiper bien, de lujo, increíble. La gente a veces, el Jira, es que el Jira es increíble. ¿Por qué tengo que gestionar las tareas en Odu? ¿No? Por ejemplo, no sé si os lo habéis encontrado en este caso, ¿no? Vamos a tener una charla sobre eso, ¿eh? Y, claro, así, lo mismo, el directivo… Una charla exclusiva de ello. Claro, el directivo dice, oye, yo quiero todo integrado, es que todo tiene que… los timesheets, las tareas, todo tiene que estar ahí. Pero el tío… El Melchín, el Melchín, entonces… Pero claro, y hay una presión enorme en todo el mundo de ofrecer soluciones nicho, ¿no? En la nube, súper usables, súper increíbles. No sé qué pensáis de esto, porque, claro, está en auge los sistemas ERP, pues, eso es una opción, y los otros están atacando muy fuerte, intentando llegar a esos departamentos, dándoles soluciones súper atractivas, visualmente. Bueno, esa es a lo que me dedico, sí. No, pero es… en estos dos años más… bueno, espera un segundo, porque estaba con la pregunta y no nos enrollaamos. Adelante, sí. Pues sí, pues adelante. Sí, 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 se te escucha, sí. Sí, yo te culo dos preguntas, os culo dos preguntas, bueno, me llamo Luis, vengo de Barra Sohuesca, y os culo dos preguntas así muy rápidas y me gustaría que contestaras ahora que ibas a hacer. Sí, la primera es… vamos a ver, yo desarrollo y tengo bastantes años de experiencia en desarrollo y he aprendido a tozada limpia y a base de mirar el código de todos los que estéis por aquí, de todos los que me pueden aportar, del maravilloso buscador del editor que tengas y tal, ¿no? Pero eso que a mí me resulta fácil en código, en aprender un poco todo lo que se emplea en Odoo, en la parte de funcional, habéis hablado, por ejemplo, del workflow, ¿vale? Que yo sé lo que es, porque lo pongo en marcha desde hace muchos años, pero en el caso de Odoo tengo el desconocimiento de si me he dejado algo, si no sé cómo esto que sería lo normal o lo que es habitual en un proceso, vamos a decir, estandarizado de Odoo, se hace y yo no lo hago. Entonces, me gustaría saber cómo enfocáis vosotros la formación de esa parte funcional, ¿vale? Y luego, muy rápido, la segunda pregunta. Para el tema de la codificación de programas concretos, ¿cómo enfocáis cuando lo que tenéis que hacer es enlazar, por ejemplo, con un robot? Que es algo que, evidentemente, va a ser muy poco, vamos a decir, muy poco estandarizable. Yo que sé, por ejemplo, hacer lo que hizo Tecnativa con códigos de barras que lo han dejado súper estándar, pues es muy viable y, además, muy loable, ¿no? Pero cuando has de empalmar con un robot que está diseñado específicamente para una empresa, pues qué enfoque le podéis dar a eso, ¿vale? Esas dos preguntas. Gracias. ¿Cómo formáis vosotros? No, no, como profesionales en vuestra empresa, por ejemplo, un consultor, pero en la parte más funcional, quería decir. A ver, yo personalmente, pues hace 12, 13 años, pues contraté un curso que no era nada como es ahora, que ahora tenéis cursos en AEODU, hay el curso técnico de AEODU que se hace, pues cada, no es cada cuánto, se hace, cada año. Al funcional. Al funcional. No, no se está hablando del funcional, pero bueno, este es suyo. Bueno, una vez al año tenéis el técnico y luego el funcional, pues hay también documentación en AEODU. AEODU tiene cursos funcionales también en castellano y, por ejemplo, nosotros hemos solido dar también cursos funcionales menos ahora, porque hay menos tiempo, pero bueno, pues hemos solido dar también cursos funcionales nosotros y más integradores, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, ¿cómo me metí en el mundo? Pues primero, fue el primer ERP de software libre que conseguí instalar. O sea, eso fue fundamental, porque en aquel momento había Open Bravo y yo no conseguí arrancar un Open Bravo, pero un TINI ERP sí. Entonces dije, bueno, pues este, porque como el otro no lo consigo, ya está. Y luego yo, claro, es que fue así, a ver. Yo te lo compro. Es que sí, o sea, ¿para qué voy a mentir? Y luego hice un curso, pero estoy hablando de la Reconquista o así, o sea, ya por antes, hice un curso que era una mezcla de funcional con técnico, no sé qué era, que estuvo muy bien, que estuvimos dos personas que contratamos a una persona que en aquel momento daba, ya no estaba en la comunidad hace mucho, pero que en aquel momento daba cursos, creo que era el único en España que lo hacía, y yo empecé así, y mucho, mucho, mucho pelearte por tu cuenta. O sea, es lo que ha dicho Antonio, esto es un mundo de hackers, aquí es autoformación la mayor parte. No te van a dar el puré mascao, vas a tener que masticar, ¿vale? Y tragar, y eso, o sea. Bueno, yo creo que Luis, así el intringulí que tiene un poco, es cuando tiene que enfrentarse, y él ya conoce ODU, conoce los estándares, pero son procesos nuevos, a lo mejor son áreas funcionales que no ha tratado, o bien de ciertas empresas que se van de esos estándares. En eso, yo lo que diría es, primero, el área grande tendrás esos recursos que ha estado comentando Ana, todo el material que pone ODU, tienes, y es una ventaja también importante, que oye, que en otros casos no se da, que cuando tú eres consultor de otros software privativos y demás, pues tienes mucho menos acceso a poder probar las cosas, y aquí sí se puede probar, pues empezar con esa parte estándar. Y luego, cuando se trata de adaptar algo que el cliente ya está haciendo, es bajarse al nivel de lo que tienen ahora mismo. Oye, pues grabemos un vídeo o estoy contigo haciendo ese proceso. Y con eso, puedes entonces ya llegar a todo lo demás que hemos dicho, el proceso de consultoría, de, oye, cómo lo adapto yo, vista la necesidad, cómo lo adapto yo en ODU si no está, o buscar esos módulos o lo que sea. Y luego ya, el ecosistema de ODU, esos 215 repositorios que decía Antoni y demás, pues ahí también, como se coge soltura y se va viendo, ah, mira, hay esta cosa, pues es haciendo revisiones de los módulos, probándolos, participando en la comunidad, y así cuando llegue el momento, ah, mira, aquí está esto, que me acuerdo que lo vi. Eso da mucha soltura también. Y os comento una pequeña cosita, así que Pedro ha metido caña al Enterprise, yo como soy funcional, el hacerte los cursos funcionales de ODU está muy bien, está súper bien, pero están preparados para pasar la certificación, y no quiere decir que sepas ODU, ¿vale? O sea, no, va más allá. O sea, porque allí tienes procesos, digamos, que son hiperbásicos, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de las empresas, pues un poco más, ya suelen hacer. Entonces, yo os recomiendo que además, si vais a hacer el funcional de ODU, además, pues YouTube es una fuente, de, bueno, en YouTube hay mucho que no vale, así también. Tienes que filtrar bastante, pero sí, es una fuente de procesos y flujos básicos, hay bastantes, y bueno, pues no sé, hay muchísimas herramientas, ¿vale? Para poder aprender. Y si no, pues nos llamáis y ya os damos un curso, de lo que queráis, como queráis, y no hay ningún problema, ¿vale? No hagas publicidad, Ana. No, y a ver, teníamos la otra cuestión, que también se me olvidaba. ¿Te vamos a hacer consultoría doble, Luis? Aquí. No, lo del tema de las máquinas. Te digo, dale la vuelta. Segunda pregunta, sí. ¿Qué pasa si esa propia empresa mañana se le estropea a la máquina y tiene que comprar otra que hace la misma funcionalidad y que ya tiene otro protocolo distinto, etcétera? Pues por ahí va el rollo de esta genericidad que hablamos y de esta abstracción. Oye, tú tienes que cubrir una necesidad. Que si es con la máquina CNC que hablaba Ana de control numérico, pues al final es que lo que quieres fabricar te lo traspase, tal. Pues uno cambiará de protocolo, de comunicación, será por red, con JSON, tal, otro será de otra manera, pero al final tienen que comunicar de tu proceso de fabricación en un momento dado que haga eso. Pues oye, ten una capa que sirva para hacer ese proceso y lo único que intercambias es la parte en la que tiene que comunicar al otro lado. Bueno, pues mira, en algo tan específico hemos podido ir un poco más allá. Que no, que si tú lo haces muy acoplado, el día que se les estropee la máquina y tengan que hacer lo otro, vas a tener que desemarañar ahí todo lo que tenías y hacerlo. Ese es el concepto de genericidad que habría que buscar idealmente. Nos queda tiempo para una última pregunta, creo que al fondo. Sí, yo creo que sí. A ver. No. No. Tenemos por aquí. Podemos repetir la pregunta. A ver. Ahora sí. Mi nombre es Ander de Conimpe y quería hacer una consulta que yo creo que aquí a muchos de nosotros nos habrá pasado. Estamos hablando de problemas, decisiones y soluciones al implantar Odu. En el caso de que Odu ya esté implantado, heredamos un cliente que ya tiene un Odu implantado, bien, mal, ya sea porque ha tenido problemas en la parte de formación e implantación con el anterior implantador. ¿Cómo soléis enfocar ese tipo de proyectos a la hora de analizarlos, a la hora de decidir si tirarlo abajo y empezar de cero? Ver si viene una versión muy antigua y realmente no encaja un poco en sus necesidades. Entonces, un poco exponer en común porque yo creo que esto nos habrá pasado a muchos. Bueno, es complejo porque tienes que analizar ese proyecto, en qué estado se encuentra la empresa y decidir si lo rescatas o no. O sea, si puedes o no puedes. Es una situación realmente compleja. O sea, nosotros hemos estado un año rescatando un proyecto en Dinamarca y la empresa se está hundiendo por culpa del ERP y ahora está, bueno, explosionando. Pero fue muy difícil, muy, muy difícil porque había muchísimos desarrollos a medida hecho y dices, madre de Dios, ¿qué hago yo con esto? ¿A buena pluma? ¿Qué porcentaje diríais que rescatáis o que retomáis de cero? Yo aquí no tengo, o sea, como no me dedico a implantaciones, no sé, pero me da curiosidad esto. Yo tengo, a ver, lo primero de todo hay que hacer un diagnóstico de cómo tiene como mínimo la instalación. O sea, si tú ves que tiene un 90%, me da igual la versión, o sea, cuanto más reciente mejor, evidentemente, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, si entrara uno a un proyecto en V10, V11, V8, diría directamente no lo rescato, ¿vale? Empezamos un proyecto nuevo, si quieres, te migramos, pero no daría soporte ahora mismo a un proyecto nuevo en V10 o V8. Entiendo que vosotros tampoco. Pues yo sí. ¿Sí? Ah, vale. Está genial. Ojo, no estoy diciendo que los coja, pero que yo no haría esa estrategia, pero bueno, si quieres, termina. Venga, que haya ya un poco de salseo. Sí, claro, claro. Y luego, es muy importante, cuando haces el diagnóstico, si ves que la inmensa mayoría de los módulos vienen de OCA, son conocidos, no tienen algo así como nombre empresa, guión bajo, algo, o por ejemplo, ver un account, guión bajo, nombre empresa, algo. Eso ya dices hoy, ¿no? Entonces, optamos por, si hay empatía con el cliente y el proyecto es interesante y el sector, no sé, que te mola el proyecto, lo primero que hacemos es sacar, ellos que sigan trabajando, sacar una copia y desinstalar todo lo que pueda, sin mirar el código siquiera, ¿eh? Entonces, desinstalar todo aquello que huela a, me está rompiendo el estándar, ¿sí? Y luego, a partir de ahí, repensar el proyecto y hacer una implantación, pues prácticamente es de cero. O bien con lo que ya trae, o bien pues empezando en siguiente versión, o migrando en la siguiente versión, o bueno, ya es lo que se decía con el cliente, ¿vale? Pero primero, quitar todo aquello que rompa. O es muy fácil desarrollar, es muy fácil romper, y es muy fácil no seguir estándares y criterios, ¿eh? ¡Qué susto! ¡El tiempo! ¡Qué susto! Venga, concluye, Pedro, y nos vamos al café. Ahora que venía el chalcín. Ahora que... Bueno, pues, a ver, yo en esto, como lo están haciendo ahora los de Odoo, que etiquetan a muchos de las novedades para V16, Back to Basics, que es, vamos a volver a realmente lo que ha motivado llegar a todo ese shock, sea mucho custom o sea un poco, y es analizar las necesidades. Esas, primero, han podido cambiar de cuando se empezó la implantación, ahora. Segundo, podrían no haber estado bien enfocadas. Y tercero, podrían estar implementadas incorrectas. Pero tampoco puedes desinstalar sin más todos los módulos, porque si estaban ahí, estaban cubriendo algo. O cubriendo. Vale, pero si rompen algo, te encargarás tú de hacer que cumpla esa necesidad que cubría, pero sin romper. Ahí está la cosa. Y luego, sobre el tema de decir, borrón y cuenta nueva, te quedas en la 8, lo que había ahí, y ahora empezamos de nuevo. Eso para mí condiciona mucho el que la empresa pueda tener los siguientes años de transición adecuados. Puedes desinstalar en una V8 y puedes llegar a hacer eso. Pero lo que es reiniciar y considerar simplemente traspaso, que no la palabra migración, yo la suelo utilizar más para lo otro, que es lo que yo haría, el traspasar datos maestros solamente lo considero bastante error y que a la empresa le estás disminuyendo su capacidad operativa y de muchas cosas. Porque empiezas de lo que es de esta fecha para atrás, lo miras aquí. Y lo que es de esta fecha para adelante, lo miras en este otro sitio. Ya no puedes obtener, eso que hablábamos de los directivos, ah, pues cuánto en comparación este año he vendido con el anterior. Pero no solo eso, están las cuestiones legales. Tú tienes que tener facturación cinco años ahí, tienes que, todo ese tipo de cosas, como entre lo que nos contó Miquel, pues tendremos que tener esos registros de eventos ahí a tope. y teniendo lo otro, estás teniendo lo peor de los dos mundos, el mantener deuda técnica y demás en el sistema antiguo, pero tener que estar manteniendo el nuevo. Mi opción, pues cómo no, migrar de versión, haciendo esa purga, pero transformando todos los datos para que los tengas en la nueva versión. Cuesta, a priori cuesta más, pero es un coste que la empresa debería ser consciente de que ahí no es ese coste. Van a tener más coste de no calidad, digamos, y demás, haciendo la otra estrategia. Nueva instancia con migración de datos. Nueva instancia. ¿Trabajas en DIN? No, eso, para mí una migración que conforma la transformación de los datos, que eso lo da los scripts, OpenACren, etcétera, etcétera, para que conforme la nueva estructura, y en ese Back to Basis, analizar de esos módulos los que se pueden quedar y los que se quitan. Y los que se pueden quedar, obviamente, al migrarlos a la nueva versión, se limpian y se hacen de forma correcta, genérica, abstracta, etcétera. Y si de por medio mejoras el proceso o eso, tienes que quitarlo porque realmente esa necesidad que lo motivó ya no está, pues sí que fuera. Bueno, pues ha ocurrido lo que nos temíamos, que aquí hay tanto talento juntos, sentado en estas cuatro butacas, que se nos ha quedado corta la mesa redonda, que yo creo que ha generado debate, pero por suerte los tenemos, no se nos marchan, están en el café, así que podemos abusar un poquito de ellos y nos siguen dejando para que cualquier duda que se ha quedado por ahí, pues se las podáis formular. Así que muchísimas gracias, gracias de verdad a los cuatro. Gracias.